Hola chicos y chicas bienvenidos un día más al canal como habéis leído en el título si hoy os traigo el house tour así que vamos a empezar y voy a salir y os enseño desde la entrada ahí tengo mi rinconcito para desayunar y algunas plantitas que por cierto me están saliendo fresas y la botella para regar y por aquí entramos bueno esto lo conocéis bien porque aquí suelo grabar muchos vídeos porque es donde más luz tengo de la casa y bueno por aquí ya veis que tengo el paraguero para colgar, un espejito, eso es decoración de la boda, una banquetita, luego este mueble que ya lo tenéis bien visto, más verde por aquí y una escalera de caracol que sube a la casa así que vamos por aquí tengo un posete, un bollete o como se diga, una repisa pues para tener aquí decoración, esto lo pinto mi padre seguimos decoración, ahí veis que tenemos humedad, hemos intentado arreglarlo con un producto en la fachada pero no funciona, las plantitas, el matamundi y por aquí tenemos el pasillo central donde ya pues salen todas las habitaciones hay que cierre la puerta de las perras y por aquí, esto en un futuro va a ser un baño pero ahora mismo si podéis vivir por ahí está lleno de cosas de obra y este ladrillo porque tenemos que hacerlo así que esto ya lo veréis cuando lo hagamos seguimos por aquí en esta zona ya sabéis que es la cocina y si queréis verla tengo un vídeo que es el kitchen tour así que os lo dejo por aquí y así la veis detenidamente y aquí a la derecha tengo el salón que como veis no tengo puerta pusimos así el arco de pavés aquí tenemos a Chelo este es un store de Ikea lámpara del Leroy Merlin aquí es que he dejado la chaqueta que la quería bajar tenemos esta mesa esto nos lo regalaron para la boda y estas son las rosas también que utilizamos en la ceremonia de la boda esto me lo regalaron mis primos que me encanta porque aquí guardo las mantas y me viene genial y por aquí tenemos el mueble que es de Ikea que también nos encanta que sea así que no llegue al suelo un poquito de la tarta luego tengo aquí un mueble de escayola que me hizo mi padre así podemos tener un montón de cositas luego tengo este store que es también de Ikea y este es como mi rinconcito para hidratar ahí tengo la manta eléctrica para la ciática y nuestro sofá este es el saco en vez de cajón de sastre es el saco de sastre del sofá donde tenemos ahí todo lo necesario para tener a mano y ahí tengo mi aparatito para la alergia para poder respirar y esta es una mesa de estas que se suben para arriba y normalmente solemos cenar y comer aquí los dos y esta la usamos bien poco la verdad a no ser que venga alguien no la solemos usar y luego tengo este sillón que es antiguo que tenían los padres de Iván lo que pasa que es súper cómodo y lo tengo con esa manta que me hizo mi tía Loli y quiero comprar una funda gris para que vaya un poco en consonancia y esa manta usar la de manta claro pero bueno este es el salón y por aquí seguimos y tenemos esta mini puerta porque es un tragaluz donde tendemos, tenemos la lavadora y ahí al fondo tenemos donde duermen las peques y por eso tenemos la puerta para que por la noche no salgan y se queden ahí encerraditas en el futuro queremos poner una puerta traslúcida que deje pasar la luz pero que no se vea todo esto vaya y luego tenemos ahí un altillo donde dejamos maletas y más trastos si veis ahí está un suelo de cristal que da a casa de mis suegros por aquí tenemos una de las habitaciones que es la pequeña que ahora mismo tengo las maletas y las toallas de playa y todo eso que me quiero llevar a Valencia las bolsas de ropa que hice de limpieza de armario que me las tengo que llevar también vamos, voy metiendo aquí todo y aquí y aquí es donde me maquillo y tengo mis cositas no tiene mucho chiste hay peluches míos y muñecas y demás y esta era una habitación o sea, los muebles eran de la habitación de Iván de adolescente un poco más seguimos por el pasillo y si veis aquí tengo la zona de los perros están un poco recta el polvo y no los he puesto rectos pero ahí están tanto los míos estos son de caza de mis padres este también era antiguo este era el perro que teníamos antes estas son sur y maya las peluditas aquí tenemos un zapatero de Ikea también casi Ikea y aquí tenemos otra habitación que esta es más grande que es con una cama de matrimonio tenemos ahí una mesita de cabezal tenemos ahí el código de barra ahí el armario, cajonera y un espejito normalmente si viene alguien se suelen quedar en esta habitación y tengo eso para que no tenga humedades porque como esta habitación no tiene ventana tampoco pues para quitar un poquito esa humedad y aquí en la calle Nothing Hill entramos que por aquí veis la puerta que es de la cabina telefónica tenemos otro zapatero esto es de la boda el árbol de huellas y las letras y bueno la puerta esta es corredera y da a lo que es el baño que es chiquitito pero oye nos hace el apaño y ya por aquí este está dentro de lo que es nuestra habitación se quedaría así dentro luego ya pues cuando hagamos el otro pues tendremos uno para la casa y aquí tenemos la habitación que esta también la habéis visto de fondo en algunos vídeos y como veis tenemos la tele ahí porque compramos un soporte para colgarla pero el soporte no no aguanta el peso y luego creo que atrás tampoco iba bien o algo y hasta que encontremos uno que económicamente valga porque si va a valer más que la tele porque esta tele nos la dieron los padres de Iván y es súper antigua y pesa un quintal entonces pues por ahora la tenemos ahí pero si no la mesita esa obviamente va en el lado de Iván y el armario también ya lo conocéis bueno pues eso ha sido todo espero que os haya gustado mi hogar ha sido así una visita rapidita para que tengáis una idea de donde vivimos y pues nada espero que os haya gustado que os haya dado un poquito de ideas aunque cambiaremos todavía cosas tenemos que hacer el baño queremos poner algunas puertas y cambiar otras cositas cuando vaya cambiando ya os iré enseñando bueno nos vemos en el próximo adiós no 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 no